Bueno chicos, esto es lo que acaba de pasar Bueno chicos, hubo un problema con el audio de la acción Creo que se perdió o no tengo ni una puta idea Pero, algo pasó y perdí el audio No lo tengo en mi escritorio, ni en la carpeta de acción Ni en descargas, ni en ninguna otra que yo tenga Bueno, también tengo como 5 mil carpetas que no puedo estar mirando ahorita Porque tengo poco tiempo Así que, bueno, les agradecería que me disculparan porque este video no tiene audio Además, se los puse a speed Porque no quiero que solo estén escuchando la voz de pinche estresia Porque la verdad es que sería muy muy aburrido, ¿no? A mí se me hace que sería aburrido O sea, prácticamente esto sería un déjà vu como mis antiguos videos Bueno chicos, espero que les guste este video Y bueno, recuerden darle like, suscribirse para más Pero este video se me fue el audio, lo siento Es que no podía ser otra cosa más que subir un video Y recuerden que ya estoy teniendo más actividad en el canal Por ejemplo, ya tengo un video cada día Y bueno, esa actividad la verdad es que es bastante buena Así que, bueno, me despido aquí y hasta la próxima ¡Chao! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.